Hola que tal amigos como están sean todos ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo video para mi canal en este nuevo video les voy a enseñar a como descargar el archivo ISO de Windows 10 para poder hacer la instalación el cual es muy fácil de conseguir, para ello tendremos que dirigirnos directamente a nuestro navegador preferido yo en este caso voy a utilizar el común que es Google Chrome y vamos directamente a Google vamos a buscar aquí simplemente colocamos Windows 10 ok y tenemos que ingresar a la primera página de todos modos las voy a estar dejando igualmente en la parte de la descripción de este video para que lo tengan más fácil y aquí ingresamos a esta página que es oficial por la parte de Microsoft por la empresa aquí nos proporcionan ellos directamente lo que es la aplicación de ISO y aquí está bien vamos a irnos a la parte de abajo en la cual tenemos que buscar esta parte que se llama estás deseando instalar Windows 10 en tu PC y le damos aquí donde dice en descargar ahora la herramienta básicamente vamos a primero descargar lo que es un archivo en el cual nos va a permitir configurar que versión de Windows queremos y hacer un par de configuraciones extras ok, hecho esto nos baja esta aplicación que se llama Media Kraton Tool simplemente le damos un clic y le damos en abrir muy sencillo, es que nos aquí inicia y nos pide permisos de administración en caso de que se los pida posiblemente aceptenlos bien, vamos a unos cuantos segundos a que esto abra perfecto y como pueden ver aquí en pantalla nos abre esta ventana en la cual va a empezar a preparar pues algunas cosas va a empezar a cargar este que es el sistema de la descarga de Windows 10 muy bien amigos como pueden ver aquí en pantalla pues ya me ha cargado lo que es la primera ventana en la cual me aparecen los avisos y términos de licencia de Windows 10 realmente no es importante que lo lean así que vamos a continuar y simplemente le damos aquí donde dice en aceptar hecho esto va a seguir cargando y vamos a dar unos cuantos segundos más aquí continúe la carga de este sistema perfecto amigos aquí tenemos la siguiente ventana en la cual nos pide que elijamos que es lo que queremos hacer si actualizar nuestro equipo en este momento o si queremos crear un archivo ISO que es el propósito de este video para pasarlo a una USB es mi recomendación por lo tanto aquí elegimos el archivo ISO la segunda opción crear medios de instalación unidad flash, DVD, USB o archivo ISO para otro equipo lo elegimos y damos en siguiente y ahora nos pide esta parte en la cual tenemos que elegir aquí básicamente la configuración del archivo ISO o del sistema que vamos a elegir de Windows 10 en este caso aquí podemos modificarlo si queremos por defecto ya viene configurado tal cual viene nuestro sistema actual aquí por ejemplo viene que tengo el idioma español en este caso de México la edición pues obviamente es Windows 10 y la arquitectura en mi caso pues es 64 en caso de que desee yo otra arquitectura también lo puedo elegir y puedo pasarla por ejemplo a 32 en caso de que queramos configurarlo posiblemente con esta casilla podemos hacerlo si no hay que hacer ninguna modificación posiblemente la dejamos marcada y lo dejamos así tal cual y damos en siguiente bien ahora nos pedirá que es lo que queremos crear si una unidad flash o un archivo ISO directamente en este caso elegimos la segunda opción también archivo ISO le damos en siguiente y nos tiene que abrir lo que es esta ventana en la cual tenemos que elegir donde queremos guardarlo y en mi caso en el escritorio lo guardo aquí en el archivo lo voy a dejar así Windows.ISO y le doy en guardar y así de fácil y sencillo pues ya hemos acabado con este proceso ya únicamente hay que esperar a que se empiece a instalar la instalación de este archivo se va a empezar a descargar y tarda aproximadamente como unos 30 minutos a una hora dependiendo pues que tan rápido es tu internet si es muy rápido habla mucho 30 minutos si es un poco más lento quizás hasta una hora pero no es tanto así que posiblemente hay que esperar a que esto cargue y yo simplemente voy a postrar el video y regreso contigo muy bien amigos que lo pueden ver aquí en pantalla por la instalación ya finalizado correctamente y aquí ya nos aparece que se ha completado pues el archivo ISO ya está grabado ok y pues nada simplemente basta con darle en finalizar y ya el programa de instalación pues se va a empezar a cerrar ya sería prácticamente todo bien amigos pues ya una vez finalizado lo que es el programa de instalación aquí ya tenemos el archivo ISO ya me aparece en este caso en el escritorio que es donde yo decidí guardarlo y en caso de que deseen hacer una instalación en otro equipo pues pasaremos al siguiente paso que es hacerlo con Rufus pero eso ya se los estaré enseñando yo en otro video y bueno amigos pues creo que no me queda más que decir simplemente espero que les haya gustado este video espero que les haya sido útil en caso de que les haya sido útil por favor apúenle con una manita arriba dejen su like dejen una solución en el canal y sobre todo pues compartan con el link que les pueda ser útil eso ayudaría bastante a seguir impulsando este canal sin más que decir pues yo me despido y nos estaremos viendo en el siguiente video adeos 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 adeos